Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Vamos a conversar un poquito del Evangelio de San... Primera, perdón, Primera de San Juan, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1, es la lectura del día de hoy. Vamos a meditar un poquito esta lectura. Hoy la palabra de Dios nos enseña que, miren, no debemos nosotros andar tentando a Dios. El pueblo de Israel anduvo tentando al Señor. Tengame aquí, a favor. Anduvo tentando al Señor. Agárralo aquí. Anduvo tentando al Señor y el pueblo de Israel, por andar tentando al Señor, le fue muy mal. ¿Qué hicieron? Gracias. Había algo que se llamaba Arca de la Alianza. Vamos para que ustedes sepan qué tenía el Arca. Hebreos 9, 4. Hebreos 9, 4 dice qué tenía el Arca. El Arca representaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel tenía el Arca guardada. Venga, venga acá, hebreos capítulo 9, versículo 4. Venga, escuchen, paren la oreja. Que tenía un... Del 3. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada el Santo de los Santos. ¿En el Santo de los Santos? que tenía un altar tenía un altar de oro que era de oro, un altar así como el que tenemos aquí una mesa, pero de oro para el incienso para cuando se ofreciera el incienso a Dios y el arca de la alianza tenía el arca de la alianza que fue la que utilizó Saúl y el pueblo de Israel cuando se vio ofendido o atacado por los filisteos que tenía el arca de Dios o el arca de la alianza por dentro escuchen toda cubierta de oro estaba cubierta de oro dentro de la cual dentro del arca estaba cubierta de oro era como un cajón y dentro del arca que había una de oro una urna de oro una urna de oro que contenía que contenía, oigan que contenía el maná primero tenía el maná ¿se acuerdan del maná? el pueblo un día tenía hambre le pidió a Dios comida Dios le dijo le voy a mandar comida comida y le mandó del cielo como lluvia llovía una especie de semilla y agarraban lo molían y eso se hacía harina y con esa harina se hacía tortas arepa se hacían tortillas se hacía de comer tenía maná pero un maná que no se dañó un maná que a pesar de los años se conservaba y estaba guardado para recordar lo que Dios hizo contenía el maná la vara florecida de Aarón la vara de Aarón ¿se acuerda que un día le dijo Dios a Moisés acércate y toca el río con la vara ¿se acuerdan? y el mar se abrió en dos esa vara de Aarón la tenía guardada y estaba florecida es decir floreada tenía flor estaba la vara a pesar de que era una vara tenía hojas y tenía flores estaba verde y fue con la que tocó la piedra allá en Meribah y salió agua de la piedra de Meribah brotó agua tenía eso tenía el maná la vara de Aarón y las tablas de la alianza y los diez mandamientos de Éxodo capítulo 20 tenía las tablas de la alianza ahora la el arca de la alianza representaba la presencia de Dios y un día llegaron los filisteos a buscarle pleito a los israelitas que es la lectura de hoy los filisteos vinieron a buscar pleito es decir a pelear y le dijeron a los israelitas vamos a pelear contra ustedes y le han dado los filisteos una paliza a los israelitas que se estaban muriendo y estaban perdiendo y entonces dijeron los israelitas pero para que no vamos a matar la cabeza vamos a traer el arca de la alianza se acuerdan lo que contenía el maná la tabla de la ley la vara de Aarón y era un cajón un arca era de oro vamos a colocarla en el medio y vamos a vencer se trajeron el arca los sacerdotes los dos hijos de Samuel la colocaron en el medio y los israelitas empezaron a cantar victoria antes de tiempo y empezaron a celebrar y empezaron a gozarse porque había llegado el arca tanto que los filisteos dijeron nos van a dar una paliza estos fueron los dioses que sacaron de Egipto a Israel y dieron las plagas nos van a ganar cobren ánimo filisteo vamos a pelear y saben que pasó a pesar de que Israel tenía el arca de la alianza a pesar de que el arca de la alianza representaba la presencia de Dios a pesar de que el arca de la alianza tenía la vara de Aarón las tablas de la ley y el maná y era lo más grande que podía haber Israel perdió Israel fue vencido y fue atacado y dice la Biblia al finalizar y te lo vamos a leer murieron 30 mil personas en el combate la palabra de Dios hoy nos enseña que ustedes y yo no debemos andar tentando a Dios y que por muchas cosas sagradas que tengamos y por muchas cosas de Dios que tengamos no debemos andarla utilizando cuando nos estamos portando mal por ejemplo le decía al inicio usted no se puede parar en la mañana hacer una oración y decirle señor me voy a robar una gallina mire señor usted sabe que yo tengo hambre ayúdame que nadie me vea que nadie me descubra se persinó hizo la oración y fue y se metió en el solar de su vecina y chupulún agarró la gallina dígame si la vecina se da cuenta de que usted le robó la gallina que va a hacer la vecina un piedraón por lo menos le manda o un palazo o le manda la policía si o no claro usted por muchas cosas de Dios que tenga por muchas cosas del señor que haya en su casa usted no puede estar haciendo cosas malas señor yo estoy tomando me voy a encomendar en tu mano yo estoy borracho yo estoy perdido en el aguardiente estoy que no veo más pero como yo creo en ti me voy a encomendar ayúdame señora a llegar a mi casa que maneje bien que maneje bien que pasa si usted maneja borracho se estrella se choca le arriesga atienta en contra de la vida de otro si o no si usted está borracho para que maneja quien lo manda a emborracharse señor yo voy yo creo en ti pero yo me encomiendo a ti y voy a consultar a los del más allá para ver que es lo que pasa con mi vida por favor ayúdame por favor usted se encomendó a Dios y llegó donde el brujo y le dijo bueno hazme un hechizo hazme un despojo adivíname esto eso está bien le mete el espíritu le mete el demonio y después usted no sabe que hacer si usted es una persona de Dios no debe andar tentando a Dios es como la muchacha que dice señor hoy me voy a entregar a mi novio cuídame protégeme que nada malo me pase que no me embarace y le pone sinvergüenza que pasa pues le mete en gol por mucha oración que usted haya hecho por mucho que le haya pedido a Dios si se expone al peligro en él va a morir que le pasó a Israel tenía el arca de la alianza y creían que por tener el arca de la alianza tenían a Dios agarrado por la chiva y a Chupulún se lanzaron al pecado y que le pasó Dios los castigó y a veces nosotros que creemos en Dios somos los que más tentamos a Dios somos los que más nos exponemos al peligro y nos lanzamos y diciéndole Señor ahí me lanzo tú agárrame que yo me lancé láncese para que vea ahí deja los dientes pegados comía las hormigas porque lo hace el hombre casado va a la oración y dice Señor yo amo a mi esposa la quiero mucho pero usted sabe Señor que la compañera mía de trabajo ya me tiene mal si me sigue insistiendo ayúdame Señor que mi esposa no se dé cuenta yo sé que ser infiel es malo pero una cana al aire Señor una sola vez se lanzó la cana al aire la esposa lo descubrió y que pasó chaucheo acabó el matrimonio si o no hay hombres y mujeres que entientan a Dios porque creen que tienen un rosario o porque creen que tienen una biblia o porque creen que tienen cualquier cosa de Dios o comulgaron ahí se lanzan al pecado ahí se lanzan a atentar a Dios y ese es el reclamo de la lectura el pueblo de Israel tenía el arca y cuando el arca llegó gritaron y se emocionaron y llegó el arca saben cuánto murieron 30 mil de aquellos que se creían sobrados y no podemos hacerlo de esa manera no podemos hacerlo de esa manera es como que usted tenga la biblia el otro día miraba un video miraba un video que pasaban creo que era en Tito venía un protestante con la biblia aquí en el brazo y había una ventana y había una reja y había un perro bravo y el protestante iba con la biblia caminando y el perro empieza a ladrar y se para de frente al perro y el perro guau guau y ladre que ladre ladre y ladre que ladre ladre pues el protestante sacó la biblia y se la puso al perro y saben que hizo el perro le quitó la biblia y se la acabó se la destruyó y como le quitaba la biblia al perro y yo me reía así nos pasa a nosotros llevamos la biblia se nos viene el peligro y saca la biblia y fuera Satanás que cuente fuera Satanás póngase de cómico para que vea póngase de chistoso para que vea póngase a buscar las cosas de Dios como juego es como los que van a los brujos y el brujo le dice traiga agua bendita traiga una imagen bendita traigase una hostia bendita póngase a tentar a Dios y hacer cosas malas para que usted vea que le va a ir mal en la vida si usted ama a Dios y quiere a Dios no debe andar tentándolo el pueblo creía tener a Dios agarrado y creía tener a Dios como el Dios y que Dios lo iba a proteger siempre se portaron mal y fueron a la pelea y aunque estaba el arca el pueblo fue derrotado y murieron treinta mil es como yo sacerdote puedo ser ministro puedo ser consagrado pero si me pongo a jugar con candela pues me quemo si me pongo a tentar a Dios pues caigo oigan la palabra de Dios hoy nos enseña a saber que a Dios nadie lo tienta miren como dice la palabra de Dios primera de Samuel cuatro 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 uno y siguiente escuchen por favor sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel vinieron los filisteos a pelear contra Israel y los israelitas salieron a su encuentro y los israelitas eran guapos y dijeron vamos a pelear pues a ver tenemos a Dios Dios es nuestro padrino nosotros somos de Dios vamos a pelear a ver quien viene filisteo vamos a pelear acamparon cerca de Eben Eser y los filisteos en Afeg se iban a enfrentar se durmieron frente a frente los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas ¿cuántos murieron? cuatro mil vinieron los filisteos atacaron Israel y en vez de quedarse quietos dijeron no nosotros tenemos un as debajo de la manga murieron cuatro mil es como el hombre que ve a la esposa tranquila y se pone a fastidiarla y a molestarla déjela quieta déjela quieta déjela quieta la mujer está en la cocina cocinando y empieza el marido a pellizcarla a empujarla a jalar la mecha a reírse ella mujer que está quieta se deja quieta la hizo molestar la mujer le dijo que es quieto mijo porque yo no estoy jugando no tengo ánimo cuando la mujer pone desánimo está brava siguió molestando agarró a la mujer el perol y se lo puso en la cabeza le hizo tremendo chichón ¿de quién es la culpa? del cucharón y del hombre que no se quedó quieto y empezó a fastidiar los filisteos le hicieron un chichón los vencieron dijeron nosotros somos más y vamos a poder déjenlo quieto vamos a buscar a nuestro padrino vamos a buscar a Dios a ver a ver quiénes son ustedes tentaron a Dios el ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? traigamos de Siló el arca de la alianza nos ganaron pero allá en Siló tenemos el arca el arca que tenía el maná las tablas de la ley la vara de Aarón estaba de oro y era la presencia de Dios vamos a traer el arca vamos a ver qué va a pasar con estos filisteos traigamos desde allá el arca oigan para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos en español guapos y acompañados murieron cuatro mil no ganaron pero eso no se queda así vamos a buscar al padrino traigan el arca mandaron traer de Siló el arca del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines los dos hijos de Elí Jofni y Pinchaz acompañaron al arca al entrar el arca de la alianza en el campamento todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra se emocionaron los israelitas llegó el arca llegó Dios llegó la presencia del Señor nos vencieron pero le vamos a ganar cuando los filisteos oyeron el griterío se preguntaron que significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos estaban asustados los filisteos y escucharon la gente gritando y dijeron que pasará allá y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento tenían espías que le dijeron trajeron el arca de la alianza la presencia de Dios entonces los filisteos se atemorizaron San Pedro y San Pablo dijeron los filisteos se asustaron decían sus dioses han venido al campamento pobre de nosotros pobre de nosotros no vamos a morir estaban tentando a Dios los israelitas los filisteos estaban peleando y los israelitas porque tenían el arca se creían más papistas que el papa entonces vinieron a tentar a Dios y vinieron a pelear nuevamente habían muerto ya cuatro mil oigan hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante ah ellos estaban acostumbrados a ganar porque perdieron porque se portaron mal porque tentaron a Dios habían perdido como castigo por haber desobedecido a Dios usted lee un poquito más atrás y se da cuenta que había Saúl había desobedecido a Dios lea un poquito más atrás Dios Dios le dijo a Saúl vaya y pelea y cuando ganes todo lo que logres lo quemas al anatema y Saúl se fue peleó ganó y agarró las ovejas el oro los tesoros y se los guardó y Dios le dijo usted es un desobediente y por desobediente le van a venir desgracia el pecado de la desobediencia es como el pecado de la brujería lo regañó miren las consecuencias volvió otra pelea y en esa pelea el pueblo perdió el pueblo tenía que perder porque Israel se portó mal murieron cuatro mil los israelitas dijeron no podemos perder somos ganadores somos vencedores vamos a triunfar traigan el arca trajeron el arca y que paso estos son los dioses que castigaron Egipto con toda clase de plagas cobren ánimo filisteos y sean hombres los filisteos dijeron nosotros también somos hombres vamos a pelear aunque tengan sus dioses por algo perdieron Dios lo entrega a nuestras manos y miren la pelea no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros luchemos como los hombres vamos a pelear los filisteos lucharon e Israel fue derrotado oigan habían perdido cuatro mil hombres ahora escuchen todos los israelitas huyeron a sus tiendas fue una derrota desastrosa oigan en la que Israel perdió treinta mil soldados ¿cuántos soldados perdió? treinta mil más cuatro mil ¿cuántos fueron? treinta y cuatro mil en español usted puede ser muy creyente usted puede ser muy de Dios usted puede ser persona de comunión de eucaristía de lectura bíblica usted puede ser muy rezandero cargar el santo rosario en el pescuezo y la biblia debajo del sobaco y en la casa una cruz y un altar y puede tener muchas cosas de Dios pero si usted se porta mal pero si usted hace las cosas mal y anda tentando a Dios le va a ir mal por muchas oraciones que usted haga por mucha biblia que lea por muchas misas a las que participe si usted hace las cosas mal le va mal si usted es creyente y anda robando o lo matan o lo meten preso punto si usted es creyente y anda fornicando o se contagia una enfermedad o le meten gol y queda embarazada punto si usted es creyente y anda fumando droga se puede pasar de la droga y se puede morir drogado punto si usted es creyente y anda tomando y anda borracho y anda tentando a Dios por muchas oraciones que tenga se puede estrellar y puede perder la vida si usted es creyente y es de Dios y anda en las cosas de Dios y anda metido en las cosas de los brujos de que se le mete el chabuco se le mete de que se le mete el demonio se le mete por muy creyente que sea no tientes a Dios por muy creyente que sea no andes provocando a Dios los israelitas tenían a Dios y se creían lo mejorcito ahí le va tome una paliza cuatro mil quiere más se le murieron treinta mil y si iban a pelear salieron corriendo y hasta el arca de la alianza si usted sigue leyendo se llevaron el arca más adelante va a decir la Biblia se la llevaron la escondieron y le empezaron a salir a los filisteos cosas como tumultos en la piel como hinchones se dieron cuenta que se habían robado el arca y Dios castigó a los filisteos por robarse el arca y tuvieron que venir los sacerdotes y agarrar el arca y volvérsela a llevar a Israel y se desapareció toda cosa mala en los filisteos Dios castigó a Israel porque sabiendo las normas y sabiendo las cosas de él se portaron mal y así nos va a pasar a nosotros por mucha fe que tengamos por mucha oración si hacemos las cosas mal si somos envidiosos groseros rebeldes si somos altaneros si andamos comiendo prójimo si andamos en vicio y en pecado de que nos va mal nos va mal no crea que por una oración que usted haga y está llevando su vida chueca le va a ir muy bien no señor si hace las cosas mal ahí está el diablo esperando para agarrarte y castigarte ahí está el enemigo esperando para llevarte al pecado usted verá si sigue haciendo las cosas mal porque hay gente y termino con esto doble cara doble moral en la misa con las alitas con los aureoles y con las manitos juntas y sale de la iglesia los cachitos y la cola por un lado con Dios y por otro lado con el chamuco con el demonio como la ve y piensa que le va a ir bien en la vida no le va a ir bien o es con Dios o es con el diablo o es haciendo las cosas bien o es haciendo las cosas mal que la palabra de Dios habite en nuestros corazones no le va a ir bien